El primer pilar, como saben ustedes, será la supervisión única. Esta es la resolución única. Yo simplemente les diría una cuestión. Si hubiéramos tenido en vigor esta norma, España no habría tenido que inyectar un solo duro, un solo euro, en los bancos españoles. De aquí la importancia, ¿no? Es decir, que en los últimos años, desde el inicio de la crisis financiera, los diferentes instrumentos disponibles han inyectado en el sistema bancario español 60.000 millones de euros en números redondos, en términos fundamentalmente de capital, aparte de la capital de Sareb, etcétera, etcétera. Si hubiéramos tenido esta normativa, habrían sido los instrumentos que aquí se establecen y el propio dinero de los bancos el que hubiera hecho frente a dicha recapitalización. Porque el objetivo fundamental de esta normativa, que es una directiva comunitaria, es evitar la ligazón que existía entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, el riesgo bancario económico. Y ese es el objetivo fundamental. Es decir, que el contribuyente no haga frente a las crisis bancarias. Ese es el objetivo fundamental y en esa dirección va la normativa actual. Como saben ustedes, el mecanismo, vamos, la unión bancaria consta de dos elementos. La supervisión única, que es el BCE, que se hace cargo aproximadamente del 90% del sistema bancario español. Y después, el mecanismo único de resolución, que también se va a hacer cargo del 90% de nuestro sistema bancario, exactamente el mismo porcentaje, porque los límites son exactamente los mismos. Estamos pasando de una supervisión, por decirlo de una forma nacional, a una supervisión europea, lo cual es absolutamente congruente con el proceso de avance en la creación de la moneda única y eliminando todos los defectos que tuvimos en el pasado y que dieron lugar a la crisis actual desde el punto de vista de lo que era la zona monetaria única, es decir, la zona euro.